El Paladín de la Justicia Hola Ivo No se puede estar bien, bien no estoy Estoy más o menos estoy Estoy como puedo estar, corta la bocha Corta la bocha Corta la bocha Hola Ivo Bien, bien Bienvenido a Los Paladines del Gatch Qué gran creación de los hermanos Nelson Deliciosos personajes, ha llornado Lo que va a ser esta franquicia acá en Argentina Ajá Yo soy un tipo de barrio Quiero que aprendan eso, yo soy de las cañitas De las cañitas antes cuando no tenía reel De las cañitas cuando era una boya Un piolini Y yo estoy con los códigos de la cañita, entendés Antes a mí Yo soy Corta la bocha Los bochejos de todos Personaje sanguíneo, explosivo Los chicos cómo lo toman No, no, no lo quieren mucho pero digamos Estamos con la realidad Estamos con la realidad, con la actualidad absoluta Ivo Cucharita Divide las aguas Divide las aguas O lo querés o no lo querés Corta la bocha No, no, no Sencillo Sencillo Sencillo, ¿entendés? Sencillo Yo soy la voz de la gente Yo soy la ruedita de las bicicletas Que no saben andar solitos La ruedita Muy bien Yo soy eso Corta la bocha Ivo Cucharita aquí En los paladines del CAC ¡SUSCRIBETE!